¡Suscríbete! 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 ¿Ok? ¡Suscríbete! 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 ¡No! Tuvix, ¿no? ¿Qué es tuve? ¿Qué es tuve? ¿Qué es tuve? ¿Túve que te guste? ¿Túve que te guste? ¿Túve que te guste? ¿Túve que te guste? No hay chance. ¿Túve que te guste? ¿Túve que te guste? ¿No te guste? ¿Vale? Y también nosotros. ¿No te guste? No te guste. No te guste. No te guste. No te guste. ¿Me gusta? ¿Te guste? ¿Qué es tuve? ¿Qué es tuve? ¿Promocio? Promotión y transfer. Dubái. No te vayas. No te vayas nunca. No te vayas nunca. No te vayas. ¿Y eso? No. ¿Cófí? ¿Cófí o no? Pranu. ¿Cófí que tenemos ahí? ¿Promo? ¿Vas a ver? ¿Promocio? ¿Promocio a cartón y turn my camera? ¿Promocio a cartón? ¿Promocio a cartón? ¿Promocio a cartón? ¿Promocio a cartón, ¿no? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Puedes ir en la cara? ¿Crees que tienes que ir? ¿Qué te pasa? Lo que tienes que ir a la cara a día de mi vientre. Estas en el carrito. Estas en el barrio. Estas en la cara. Estas en la cara. Estas en la cara. Estas en la cara que tú estás. ¿Por qué? Estas en el carrá. Calle a la cara. Todos los días se despejó y despejó de la calle. Hópezos a la calle al hotel. Hemos estado en la calle. Si hay un padre, no hay que encontrarse. Sorry Nana, I didn't mean it. I'm sorry. I'm sorry. Nana, should I ask you something? Hmm? A little bit personal. You should feel bad. Where are you from? No. 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 I'm not going to tell you, I'm not going to tell you anything about this. Tell me Nana. I can't answer some questions, Nana. No. More. There are many. As a girl, you must be very close. You must be scared. You must be scared. You must be scared. I'm so sorry. I'm a girl. I'm a girl. I'm a girl. yo soy el hombre. Yo soy un intro. No soy una persona. Yo soy el hombre. Ella era como un hombre. Me dio la estup见 allá. Hola a mi amor. Tú les has conseguido ver siempre con los hermanos. En cuanto a lo que he ha ido a la vida en la vida en las vidas. En la esencia, la ciencia y la soja. Chicos otros dicen y cabros. Vamos a hacer con los hermanos y su viendas. Ya preguntamos, лин y volvamos a dejar en el mar. Nosotros somos más grandes Oye, no tienen Koch También tienen pausa Mi Pusha No me gusta Ascan a音 La muerte Pero el sensory Cada vez me dicen ¿Cómo uno da una luz? Tú nos has tu miedo País me ¿Cómo lo has faced el psychoso هوặt? No se. ¿Qué es el perciproco? ¿Cómo definirlo? ¿Qué es el perciproco? ¿Puedo ir a estar en casa y no se puede ir a estar en casa? No se. No se. ¿Como a los terroristas? No. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Te déjame la coffee Muchas gracias Debería saber a dónde está ¿Qué es lo que te llamas? Tienes muchas cosas. No, no, si te lo hablo, te lo hablo, tú te lo hablo. Si te lo hablo, te lo hablo. Si te lo hablo, te lo hablo. ¿Pero ver si es correcto? Mi mamá muy bien. ¿Qué es lo que te ha? ¿No? Me hacía un amigo que le llamaba a la tarde. ¿Empos? ¿No? 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 No. No. No me importa si me hay que hacer con todo mi gente. No me importa cómo me perdí a mis amigos. ¿Por qué no me pierdas? ¿Por qué no me pierdas que me pierdas? ¿Puedo ver mi gente? ¿Por qué no me pierdas? ¿Por qué no me pierdas? ¿Por qué no? ¿Por qué me pierdas mucho más? Pero es muy importante. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.